Durante esta semana en la Comuna 5 de Barranca Bermeja continúan las visitas por parte de la Secretaría Distrital de Salud junto a personal veterinario visitando casa por casa con el fin de vacunar mascotas de manera gratuita. Damos a toda la comunidad perteneciente a la Comuna 5 de Barranca Bermeja que participe de la jornada de vacunación gratuita que la Secretaría de Salud le brinda a toda la comunidad. Recuerden que vacunando a la mascota prevenimos la rabia en los seres humanos. Todas las personas pueden acceder a la vacunación con su mascota, solo deben tener en cuenta que la mascota deberá ser mayor de 3 meses, deberá ser menor de 10 años, si es una hembra no debe estar preñada en gestación ni tampoco debe estar recién parida, no deben estar enfermos, deben estar totalmente sanos y de lo contrario todas las mascotas pueden acceder a la vacuna de forma gratuita. Los barrios El Progreso, Santa Ana, Nueva Esperanza, Simón Bolívar y Chapinero son los que hasta ahora han sido visitados. La invitación a la comunidad es para tener disposición y compromiso frente a esta actividad. El llamado también es a tener todas las medidas de precaución al momento de vacunar a su mascota. Estén pendientes toda la comunidad que vamos a estar los días martes, miércoles, jueves y viernes en la comuna 5, deben estar pendientes en qué momento llegamos a su barrio, deben tener en cuenta que para vacunar a su mascota debe ser una persona adulta mayor de 18 años y menor de 65 años, debe salir con su respectiva protección de cuidado personal como es el uso del tapabocas. La comunidad valora esta actividad ya que evita que salgan de sus viviendas y ayudan a prevenir enfermedades en sus animales. Pues para nosotros es muy importante porque con esto de la cuarentena para nosotros nos da miedo salir y si habíamos visto la propaganda que para el 19, pero esto fue una sorpresa ahorita que las vi y me parece muy importante que llegue hasta nuestro hogar en las vacunas de los gaticos y los perros, muy excelente el servicio. Con estas jornadas de vacunación se busca evitar enfermedades zoonóticas en los humanos.